Si el Reino Unido celebrara un segundo referéndum, la mayoría de los británicos votaría por permanecer en la Unión Europea. Según un sondeo, un 56% de los votantes respaldaría la permanencia en el bloque comunitario, frente al 44% que apostaría por el Brexit. A decir verdad, estoy un poco harta. Como todos sabemos, llevamos ya dos años y medio con esto, y lo que todo el mundo quiere es que se resuelva. Se está recurriendo a un debate político a nivel interno, en vez de tener en cuenta la opinión democrática del Reino Unido. Pienso que Jeremy Corbyn, cuando había después, estaba fuera de sí y realmente no está dispuesto a discutir otras opciones. Creo que es mejor actuar de otra manera. Los otros partidos están dispuestos a dialogar. Estoy preocupada por mis hijos y sobre lo que les deparará el futuro. La permanencia en la Unión Europea ganaría por 12 puntos, según la encuesta. El 78% de los simpatizantes del Partido Laborista está a favor de volver a sacar las urnas.